¡Bolita! Se lo de los enemigos delstream Miranda ¡ plutita! Vamos al suerte el resto al primer pecho solidario ¡ increased employment! ¡Porque nos gusta tu rostro! A la vuelta de 3, 1 2 3 ¡Gracias por lo tanto! ¡ Gracias! ¡A la puerta de César! ¡A la puerta de César! ¡A la puerta de César! ¡Todo quiso muerto de gobierno! ¡Están listos muertos de gobierno! ¡Uno, dos, tres! ¡Fuerta de gobierno! ¡A la puerta de César! 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 ¡A la puerta de Cés ¡Gracias! 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 Para los jóvenes muchas veces las canciones no eran de género así que esta canción es para ustedes una canción de esperanza ¡Gracias! Exactly ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!